Tío, no se mueve Vamos, vamos, dale No te tires para abajo No te tires para abajo A darle Vamos 1, 2, 3 Allá vamos, corre, corre, corre Vaya porquería, tío Pero que es esta mierda que hay aquí Si no hay nada, nada bueno Casco Una pechera Rápido, rápido, por el otro Perlas de Ender Vale, vamos a coger un poco comida y nos equipamos ya Ya, ya, ya Arco Espada Perlas de Ender Manzanas doradas no había en ningún lado No Flechas, venga Tengo Ahí va, ¿quién ha tirado esa bola? Uh, cayó para abajo Uno cayó para abajo ¿Lo visteis? ¿Lo visteis que cayó para abajo? A ver, a ver, aquel No Más abajo Uh Mierda, mierda, mierda Mierda Uh Uy, 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 uy Uh, uy, uy No Pero que manía de tirarme para abajo, eh Alá Pero como es posible que siempre caiga para abajo Oye, tengo mucho lag, eh O es el servidor O es mi conexión A la venga Cojo dentro No Bueno, cojo el arco Eso Allá vamos Eh, ¿dónde están los cofres? Aquí, aquí dentro Eh, esto Esto es de hierro Un hacha Un esto Buah Bien, 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 bien Tengo aquí A ver, nos equipamos un poco Vamos a coger esto Por aquí Esto por aquí Eh, más cofres Más perlas Esto por aquí Uy, uy, que de flechas Esto por aquí Eh Unos huevillos Unas botas Y como siempre Como siempre Sin pantalones Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, voy a tirar Encima del árbol Vale Vale Ahora voy a coger Esto Toma, tocao Jeje Le he dado, le he dado Le he dado Le he dado Vale Vale ¿Dónde está el tío Que estaba aquí abajo? Está ahí, está ahí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Voy a ir a por él ¿Pero qué coño? Oye ¿Qué ha pasado con mi espada? ¿Que la he tirado? Ey ¿Cómo me ha dado? Por intentar matarlo con el arco Maldita sea Y he tirado la espada Sin querer He tocado el botón Que no es Y se me ha caído la espada Ay madre Qué desgraciado soy A ver Cogemos el arco Vamos allá Ahí Al árbol Y no llego Vale A ver Cogemos flecha Cogemos un arco Una flecha Solo una flecha Vale Solo una flecha Un filete por aquí Vamos para abajo No A ver Rompemos Otra perla de ender Venga Aquí tenemos el equipo completo Alguno ya está estallando Cosas por ahí Vamos allá A ver Nos equipamos Equipado ¿Cuántas flechas tienes? Una flecha Cogemos Vaya mierda Vaya mierda ¿Qué pasa? Vamos Ahí 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 Pues nada Oye Vamos a A que ¿Por qué no me aparecen Manzanas doradas? ¿Por qué no me aparecen Manzanas doradas? Vamos a darle ese Con la flecha Vale Primero Sale la flecha Uh Uy 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 No he visto aquel No he visto aquel Voy a ir a por él Que no me ve Por detrás Tío y no se mueve A tomar por saco Otro menos Uh Está aquí Está aquí Está aquí Vamos Vamos Dale Bien 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 Uh Algo de comer Rápido Una manzana dorada Alguna Sí 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 Manzana dorada Corre 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 Uh Necesito A ver Vale Solo botas Solo botas Espada Bien Vámonos para arriba Salgo de aquí echando leches Esta ha sido buena eh Me he cargado A tres Ey 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 Una pechera Una pechera He visto por ahí Fuera He visto una pechera Fuera Aquí está Una pechera Bien Oh Más peras Más peras Tendré Flechas Sí Ostras Macho No lo veo No sé dónde está Ey No me tires para abajo No me tires para abajo Bien Uy Un corazón Ostras Un corazón Oh 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 Recuperación Rápido Dios mío Uy 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 Corre Corre Sube vida Por Dios Sube Sube vida A un corazón Me ha quedado A un corazón Vamos Pero por qué sube tan Despacio esto Vamos a comer otra manzana A ver si es que A ver que tenemos Vale Regeneración Se me acabó ya la regeneración Se me acabó ya la regeneración Bien 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 Vamos a coger esto Vamos a salir de aquí Ahí está Ahí está El tío Será Solo queda ese Un momento Voy a mirar el chat Quedan dos jugadores Quedamos dos Vale Quedamos dos jugadores Voy a ir Ahí va Necesito flechas ¿Alguno de estos tendrá flechas? Uy si tengo flechas aquí Quieto 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 ¿Dónde está? Allí Vale Esto no dispara Se está quemando Se está quemando Se está quemando Perlas Al medio Toma Y le he dado Uh Que puntería Encima del árbol Que coño Encima del árbol A darle Vamos Bien Por favor Maldito lag Pensaba que perdía Otra vez Uh Bien 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 A ver Que esté El jugador Lleva ganando A la arena Autodestrucción Bien 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 Por fin Gané una Bien Chachi Chachi Bueno chicos Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Por fin he ganado una Ha sido un poco Difícilillo Pero bueno Lo hemos conseguido Venga chicos Un saludo para todos Ya sabéis Darle like Comentar y compartir Que se agradece Y nada más Nos vemos Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Tío Tío no se mueve Vamos vamos dale No te tires para abajo No te tires para abajo No te tires para abajo Al dame Vamos 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 Chau Chau Gracias por ver el video.